Es tiempo de las mujeres en la 4T y en el país, ahora ya tienen coordinadora Claudia Sheinbaum. ¿Qué mensaje para Claudia? Pues muy contenta, muy contenta de tener ya a nuestra coordinadora. Sabremos de antemano que estaremos bien representados por ella, que es una mujer sumamente capaz, comprometida con nuestro país, que lleva desde luego los ideales de nuestro presidente, que eso para nosotros es sumamente importante. Que podamos dar continuidad a ese gran trabajo que se ha llevado a cabo en esta Cuarta Transformación y que nosotros pues vayamos haciendo esa conjugación de grandes esfuerzos que logren en un futuro seguir viendo consolidado todo este gran esfuerzo que ha hecho nuestro presidente. Muchas gracias Lorena.